Yo no sé Hay que hacerse hablar contigo O callar y así seguir perdido Oh mi Dios, no quiero despreciarte Escucha, Señor, que quiero hablarte Siento tristeza y dolor Amargura y comprensión Entra ahora en mi corazón Siento tristeza y dolor Amargura y comprensión Entra ahora en mi corazón Ven, Señor, Padre, yo te necesito Ven, Señor, yo quiero que estés conmigo Ven, Señor, yo quiero que estés conmigo Nunca imaginé que hablar contigo Fuera tan hermoso y tan divino Siento en mi vida tu presencia Y el gozo de la vida eterna Siento paz en mi interior Dentro de mi corazón Lléname, Señor, de tu amor Siento paz en mi corazón Siento paz en mi interior Dentro de mi corazón Lléname, Señor, de tu amor Ven, Señor, Padre, yo te necesito Ven, Señor, yo quiero que estés conmigo Ven, Señor, Padre, yo te necesito Ven, Señor, yo quiero que estés conmigo Ven, Señor, de tu amor Ven, Señor, de tu amor Ven, Señor, de tu amor Ven, Señor Ven, Señor, yo lo quiero que estés conmigo Ven, Señor Sentido me, Señor,иса